Buen día, buen día, ya hay una persona en la sala, mirá vos, y 30 en punto ¿Quién está por ahí? A ver si llego a ver quién es No me doy cuenta Póngame buen día, Fabio, si Les digo un buen día, sé con quién estoy en la sala y me siento acompañado, yo también Ah, va llegando gente, qué bueno Bueno, hoy programa especial, hoy hacemos un programa especial de Yom Asma'ut Así que atención que venimos con preguntas históricas Referidas a esta fecha importante por el surgimiento, por el nacimiento del Estado de Israel hace 73 años El próximo 14 de abril A ver, ¿quién está por ahí? A ver si llego a ver, no tengo la lupa, hoy no tengo la lupa Bueno, Pablito Bilsky siempre con Bachi ahí De equipo estable total Y no llego a ver los otros íconos, quiénes son, a ver Bueno, ya me van a poner buen día Berta Bieber, hola Berta, ¿cómo te va, Berta? Llegó Pablito, tal cual, llegó Pablito Pablito siempre está Hola, Berta Bieber, ¿cómo andás? Voy a bajar un poco la música ¿Todo bien? Bueno, hoy, como les decía, programa especial de Yom Asma'ut Estrella, buen día, ¿cómo te va, Berta, Estrella, Pablo? Cuánta gente que ya es del elenco estable De este paso llamado Acertijos y Malabares de Ideas Que hoy hacemos un Desvío y nos metemos en una En una temática especial Por la conmemoración del día 14 y 15 de la semana que viene Veo que te lavaste la cara Me lavé la cara, me recorté bastante el flequillo Como verás también, no solamente me la he lavado la cara Sino que me he Recortado, a lo mejor de más el flequillo ¿No? Tal vez un poco de más Pero bueno, así queda prolijito Ana María Pascualini Y la barba A vos te gustaba Y tuve quejas Vos me entendés, Estrella A mí también me gustaba Pero tuve quejas Así que Duró Lo que la queja terminó de decirse Así que bueno Volver, en algún momento va a volver la Va a volver la La barba Buen día a todos Pascualini Ana María querida, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Igual está bueno ir cambiando Y renovándose Unos días con barba Unos días sin barba Antes estaba afeitado Ahora tengo pelo acá al costado Bueno, hago lo que puedo Con los pelos que tengo en la cabeza Me voy cambiando el estilo como puedo No seré David Bowie Pero bueno, voy cambiando igual también yo Bueno, acá hay unos A ver, tenemos ya bastante gente en la sala Y hay unos cuantos que no me pusieron Como a mí me gustan Me pongan Buen día Fabio, ¿cómo estás? Yo también me quiero sentir acompañado, gente Adriana Jace Buen día querido amigo Hola Adri querida ¿Cómo estás? Estoy esperando Estoy esperando Tu sticker De regalo De todos los miércoles ¡Ah! Qué lindo que es Para, para ahí se me piantó Te daba un aspecto de la película El perfecto asesino Para, para, para Por esto tenemos que hablarlo aparte Adriana Jace Vos mirá lo que es Ese Como monito en bicicleta Es divino Adri Bueno, Adri me regala Todos los miércoles un sticker Miren lo que es este monito en bicicleta Es una belleza Total Gracias Adri La verdad Momento esperado De la semana este Y Ana María Pascualini Qué piola que sos Ana María Me pone Te daba un aspecto de la película El perfecto asesino ¿Vieron la película El perfecto asesino? Terrible Maravillosa De Luc Besson No se puede creer Esa película Lo linda que es Lo tierna que es A pesar de todos los tiros Y las balas Y todo lo que vuela La ternura Que tiene escondida esa película Este Bueno, gracias La verdad que me están diciendo Casi un piropa Ana María Hermoso, hermoso, hermoso Qué barba Qué linda película El perfecto asesino Si la pueden ver Véanla Porque es maravillosa Es magnífica Tal cual Es una película Increíble Y como yo digo En el medio de tanto tiro Y tanta sangre Una historia De ternura Y de amor Maravillosa Realmente maravillosa Él era Leon ¿Te acordás? Lion, Leon Bueno, gente ¿Qué hora es ahora? A ver Y 34 Y 35 Bueno, vamos a ir de a poquito Empezando De a muy, de a muy De a poquito Empezando El encuentro El día de hoy Hoy hacemos Más que el trabajo De todas las semanas Este Del acertijo ¿Qué me pone bola? Buen día A ver Adelma Bocco Bueno Buen día Adelma Creo que nunca habéis estado En este espacio Así que te doy la bienvenida Estás invitada Todos los miércoles 11 y media de la mañana Hoy es un encuentro especial Porque en realidad No vamos a hacer La estructura de siempre De un acertijo Y después misceláneas Y demás Sino que vamos a hacer Un especial Sobre Yon Hazmaut Esta fecha Que lo que hace es Celebrar la fundación Del Estado de Israel Hace 73 años Y Estrella Bloom También me mandó Un sticker divino Una especie de ¿Qué bichito es ese? Bueno no sé ¿Qué bichito es? Con un Una caja de regalo Con un moño enorme Así que gracias Estrella Por tu sticker Hermoso Si querés traerme Todos los miércoles uno Yo chocho Feliz de la vida Me encantan Esas etiquetas Y vuelan los likes Como a mí me gusta Teresa Hola Tere Me parecía que eras vos Tere la que estabas ahí Me parecía que eras vos Pero no estaba muy seguro Bueno ¿Largamos? Vamos Hoy no hay acertijo Y miscelenidad Tenemos un especial Con preguntas referidas Soy muy simpático Bueno Muchas gracias Vamos a hacer Hoy específicamente Ocho preguntas Referidas A La temática De John Hazmaut Con Los links También Puestos Bajo esta temática Pregunta para todos Yo estoy bien Tere gracias Estuve con mucho dolor de cabeza Pero ya estoy un poco mejor La tenemos a Luciana Buen día Fabio querido Y hola a todo el público Del SIAM Bienvenido Gracias Lu por estar ahí Una alegría siempre Compartir tareas contigo Bueno Vamos a la primera De las preguntas Entonces De este especial Sobre Yom Hazmaut Que tiene que ver Con lo siguiente Para todos No hacemos equipos Esto es pregunta Para todos ¿En qué año En qué año Se declaró La independencia Del Estado De Israel? Primera pregunta ¿En qué año En qué año Se declaró La independencia Del Estado De Israel? Yo te había dicho Que hace 73 años Así que tenés que ir sacando cuentas Si es que no recordás el año 48 años Muy bien Estrella Mirá Te pongo Ahora Vamos a hacer una cosa Vamos a poner Esto que le gusta a Lu Que es esto Mirá 1948 Es la respuesta Correcta Muy bien Escuchen esto El sonido de acerto Sé que le encanta a Lu Así que Lo ponemos 1948 Un viernes 14 de mayo Se declara Exactamente La independencia Bien Bien Muy bien Segunda pregunta Gente Atención Por favor Qué mandatario Muy buen día Fabio Hola Edith ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Segunda pregunta Atención por favor Preguntas especiales De Yom Hazmaut Pregunta ¿Qué mandatario De aquel momento Político Israelí Hoy convertido En un prócer Hoy convertido En un prócer Fue el que proclamó La independencia Espero tu respuesta A partir de ahora Con un poquitito De música ¿Qué mandatario De la política Israelí Comentido ahora En un prócer Claro David Ben Gurion Tal cual Gracias Tere Gracias Tere Por tu respuesta Y te voy a poner El sonido De Acierto Esperá Ahí va Escuchalo Es para vos Muy bien 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 Muy bien Todos contestaron Muy bien David Ben Gurion Es el Mandatario Hoy día Un prócer Del sionismo Que Proclamó La independencia Tercera pregunta Tercera pregunta Y venimos Extraordinariamente Bien Venimos Extraordinariamente Bien Tercera pregunta ¿De qué estado Se desvincula Israel? Hace poco vi una serie 14 de mayo de 1948 Exactamente 14 de mayo de 1948 Van llegando con delay las respuestas Gracias Adelma Boco por tu Respuesta Tercera pregunta ¿De qué estado Se desvincula Israel Para pasar a ser Un estado independiente Espero desde ahora Tus respuestas Y pongo música Para eso Claro Adri Muy bien De Inglaterra Estaba viéndose poco Esta serie llamada The Crow Están justo en el momento Tal cual Estrella de los ingleses Estaba viendo esta serie Llamada The Crow Que está en Netflix Y justamente hablan De ese momento En el cual Finalmente Se desvincula Israel Bien, bien Muy bien Bien Pregunta Sí ¿Qué tiene que ver Totalmente con esto? A partir de la independencia Pasamos a tener Un parlamento ¿Verdad? Bueno ¿Cómo se llama El parlamento Israelí? ¿Cómo se llama El parlamento Israelí? Empieza con K K-N Como los niches Pero no son Los niches ¿Cómo se llama El parlamento Israelí? Sí Neset Muy bien El Neset Muy bien 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 Mirá como vuelan Las preguntas Impresionante Ah bueno No llego a decir Gracias a todos los nombres Porque son un montón Ya A ver si puedo Alicia Bien Estrella Bien Edith Bien Alicia Bien Adriana Hace Bien Teresa Bien Berta Bien Neset Tal cual Muy bien Gente Bien Esther Bien Bien ¿Cómo venimos? Para que les pongo Para que les pongo El sonido de Que acertaron Escuchen esto Por favor Que les va a gustar Muy bien Impresionante Vamos ahora A la quinta Pregunta Y es Bastante Bastante Más difícil Me parece que No van a responder Tan fluidamente Pero vamos a ver Ustedes saben mucho Del tema David Ben Gurion Llegó con un auto A un edificio Público Y en ese lugar Declaró la independencia Ese edificio Ese local ¿Qué era? ¿Ustedes lo recuerdan? Les pongo música Para que piensen Porque es bastante Más difícil David Ben Gurion Llega en un auto A este edificio Afuera Ardía la calle Las radios Encendidas En todos lados Escuchando Qué pasaba Y él declaró La independencia ¿En qué edificio? ¿En qué lugar? Era Era un museo Te doy una ayuda Era un museo Era el museo ¿Qué? Avisé que era más difícil ¿En qué edificio? ¿En qué local? ¿En qué instalaciones? David Ben Gurion Da el discurso En el cual Sí Pablito Grande Pablito Vigazo Está la intendencia Ahí Bien 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 Le tenía miedo Le tenía miedo Esta pregunta Esta pregunta Le tenía miedo Y me la sacaron Y me la sacaron Como todas Bien Así que les voy a poner El sonido De acierto Bien Vamos a la sexta pregunta Si a Adrien El museo de Tel Aviv Tal cual Vamos ahora Y Pablo agrega Municipal Claro El museo Municipal de Tel Aviv Bien Impecables Edith Museo Municipal de Tel Aviv Gracias Edith Por tu respuesta Impecable Vamos a la pregunta Número 7 ¿Les parece? Vamos a la pregunta Número 7 Que no es tan feliz No es tan alegre Esto ¿Qué se conmemora? No que se festeja Sino que se conmemora El día antes De Yom Hazmaut Y a esto no le ponemos música Porque es triste El día antes A Yom Hazmaut Se conmemora No se festeja Algo Triste Pero que hay que recordar ¿Cómo se llama esa fecha? ¿Y qué es esa fecha? No ponemos música Al señal de respeto Hola Lenita ¿Cómo te va? Gracias por estar ahí Claro Tal cual Tal cual Yom Hazygaron Yom Hazygaron ¿Qué es lo que Conmemora? Gente Le faltaría esa parte Los caídos Los caídos en la guerra Los caídos en general El día de los caídos Sí, sí, sí De la guerra Y no solamente de la guerra Sino también del holocausto De la Shoah Y demás Bien, 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 bien Última pregunta Muy bien La verdad Tenía un poco de miedo Algunas preguntas Y veo que me respondieron Y veo que me respondieron Todo con una fluidez Y una solvencia Que no me sorprende De ustedes Realmente Última pregunta Última pregunta De este especial Sobre Yom Hazmaud Son Ocho Y vamos a hablar un poco De El fundador Del sionismo Por lo menos Del sionismo Con nombre y apellido Yo te voy a decir El apellido Y vos me tenés que decir Y vos me tenés que decir El nombre de Pila De este gran personaje Él se llamaba Herzl Herzl De apellido ¿El nombre de Pila ¿Cuál es? El nombre de Pila De Herzl ¿Cuál es? ¿Pongo música? Pongo música Ya salimos Del momento triste Sí, Adri Bien, tu respuesta La caída de los soldados muertos Por la lucha de la independencia Tal cual Exactamente Teodor Herzl Teodor Herzl O Teodoro Llevado en español Herzl Padre del sionismo Moderno Por lo menos No ponía Hubo siempre Estuvo siempre esto Pero es el padre del sionismo Moderno Gente, la verdad Les voy a poner Mira, voy a hacer una cosa Les voy a poner Tres veces seguidas Y fuerte El sonido de acierto Por ser unos capos totales Vamos Se merecen otro más Y se merecen un tercero también Buenísimo Adelma se agrega Adelma Bocco se agrega Entonces Al elenco estable de este espacio Gracias por estar ahí La semana que viene Vamos a retomar El formato Digamos Vos viste Luciana Que bien Todas estas respuestas Realmente Realmente Un lujo Yo vi algunas Que le tenía un poco de miedo Como el lugar físico En el cual David Ben Gurion Declaró la independencia Y me contestaron Perfectamente Lo que tenían que decir Unos genios Totales Esto va a estar reflejado En un video La semana que viene Bueno Muy bien Vamos ahora A los links Del día de hoy Que esta es una edición especial Por lo cual No vamos a tener La estructura de humor Y de música O algo parecido a eso Este Porque en realidad El link de humor No va a ser de humor Sino que va a ser Justamente Un video Donde David Ben Gurion Declara la independencia Del estado de Israel En el museo municipal De Tel Aviv El 14 de mayo De 1948 Y se los traigo Subtitulado Así que es un momento De alegría Que no es un chiste Pero es un momento Que también te va a traer Alegría Así que Apenas termino Con este espacio Lo que voy a hacer entonces Es cerrar esto Para que lo puedan ver después Y cargar Esta primera recomendación Que es el enlace judío La declaración de la independencia Subtitulada Para que puedas entender Palabra por palabra Que dijo aquel día David Ben Gurion Gente Les adelanto Que a partir de este lunes Que viene Este lunes Que es Creo que 12 Si no me falla la memoria La recomendación de humor Que hacemos todas las semanas Acá Va a estar aparte En una ventanita Que se llama Ventana al humor Para que la pueda ver No solamente la gente Que entra a este espacio Sino toda la gente Que transita Por las plataformas digitales Del Siam Hola amigo Fabio Desde San Miguel Que estés bien Buenos días Que tengas un buen miércoles Gracias Simón Por estar siempre ahí Y ya que estamos Y ya que estamos Te hago la Segunda recomendación Del día de hoy Que es de música Porque no nos podemos Quedar sin música Tenemos siempre Tenemos siempre Tenemos siempre una sonrisa Segurada Hoy no es exactamente humor Pero la declaración De la independencia También te va a sacar Una hermosa alegría Te va a despertar Te va a encender Una hermosa alegría Y no te puedo dejar Sin música Y como estamos justamente En esta festividad Te traigo la versión De Estela Rabal Y los cinco latinos De Jerusalén De oro Que también Por supuesto Está en español Por lo cual Podés entender también Palabra por palabra Que dice esa canción Jerusalén de oro Por Estela Rabal Y los cinco latinos Tenés una sonrisa Y un hermoso Momento musical Para lo que queda del día Acordate que yo Termino este espacio Cierro este espacio Y lo que hago es Entrar de vuelta Y en el chat Este en el cual Estamos escribiendo Pongo recomendaciones Del día Como si fuese un restaurante Pero está lleno De cosas ricas y lindas Y te pongo El enlace judío Con la declaración De la independencia Y el Jerusalén de oro Por Estela Rabal Seguimos trabajando Seguimos trabajando Bueno Adelma Bienvenida Bienvenida a este espacio Bueno Vamos a ir trabajando Un poquito así Con misceláneas Digamos De temas de interés general Para mantener Como siempre les digo Las neuronas Activas ¿Sí? Vamos empezando Con Lo siguiente A ver Vamos a empezar Con esto Quiero que me digan Banderas Banderas Hay una que ya Hay dos que salen De cajón Quiero que me digan Banderas Que tengan Solamente Dos colores Espero tu respuesta A partir de ahora Gracias Muy instructivo El bloque Ana María querida Esa es la idea Bueno Quiero que me digan Banderas Que tengan Solamente Dos colores Espero Sus respuestas A partir de ahora La lista Más larga posible Pongo música Banderas Banderas Que tengan Solamente Dos colores Claro La de Israel La de Argentina La de Israel Estas son las dos Que salen De cajón Pero aparte de Argentina E Israel Quiero que me digas Otra bandera más Por lo menos Que tenga Solamente Dos colores Viste que parece Una pavada Pero te lleva Ahí a recorrer Todos los conductos Uruguay Bien 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 Un poco más Me gustaría Un poquito más Polonia Bien Pablito Polonia Una más Y paso A otra consigna Gente Estera aplaude Me hace un clap Gracias Japón Que linda Que linda Que es la bandera De Japón Que linda Que es la bandera De Japón Blanca Con ese Sol rojo Es realmente divino Canadá Tal cual Que es rojo y blanco Bien corita Apareció corita Uruguay Japón Gracias gente Muchas 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 gracias Claro la de Canadá Es roja y blanca Tal cual Bien Gente Muy 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 bien Vamos ahora a este juego Llamado Iniciales Que es una especie de Gracias Pablo por Guatemala Vamos a este juego Llamado Iniciales Que es una especie De pasapalabras Pero de más de una palabra Y atención por favor Porque te digo Si Este juego Llamado Iniciales Que es como una especie De pasapalabras Pero de más de una palabra Te digo Escritora chilena Escuchá toda la historia Escritora chilena Nacionalizada estadounidense Pero nacida en el Perú Que por ejemplo Escribió La casa de los espíritus Y cuyas iniciales Son la letra I Y la letra A La respuesta es Te lo repito Para quedarte tiempo A pensar Juego llamado Iniciales Es una especie De pasapalabras De más de una palabra Y te digo Escritora chilena Nacionalizada estadounidense Pero nacida en el Perú Que escribió Por ejemplo La casa de los espíritus Y las iniciales De su nombre Y su apellido Son la I Y la A Y la respuesta es La dio Mi amiga Ana María Pascualini Y Estrella Bloom Y Alicia Gravin Y Adriana Hasse Y Edith Sigal La respuesta es Isabella Allende Impresionante Bien 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 Bueno Ahora les voy a traer Un acertijo Que se los puedo traer Porque por este medio No me pueden Rebolear tomates Entonces el tipo Se aprovecha El tipo se aprovecha Y como no le pueden Rebolear un tomate Por ejemplo El tipo aprovecha Para hacer esta clase De cosas El tema es así Atención por favor Si veinte patos Van con una pata ¿Cuántos patos van? Las cosas Las cosas que uno hace Si veinte patos Van con una pata ¿Cuántos animales van? Yo les pido Que cuando volvamos A lo presencial No recuerden este momento Y no me revolen Un tomate justamente O algo De la cartera Un objeto contundente Que tengan en la cartera Por ejemplo Un celular viejo O algo así Si veinte patos Van con una pata ¿Cuántos animales van? Si Ana María Pascualini Son veintiuno Porque van Veinte patos Y una pata Es impresionante Si veinte patos Van con una pata ¿Cuántos animales van? Uno piensa Que van saltando No Van veinte patos Y una pata Veintiuno Bueno No me guarden rencor Por favor No me guarden rencor Les pido Por favor Bueno Quedan Pocos minutos Del encuentro Del día de hoy Ana María Pascualini Hace una cara así Veinte o cuarenta Pero son veintiuno En realidad Bueno Vamos ahora Estamos ya Medio llegando Estamos en los últimos Minutos del encuentro Del día de hoy Y les quiero preguntar Con esta cara así Con esta cara Que les pongo así ¿Están mirando La rocola De música judía Que yo con tanto esmero Les programo Viernes a viernes Para que tengan Un lindo Shabbat Y una buena música Para el fin de semana? A ver Cuéntenme ¿Qué les pasa con la rocola? Veintiuno Sí, Elena Ja, ja Buenísimo pone a Delma Elena Royman Veintiuno Sí, este tema Del género De los chistes malos Se ha convertido Realmente Si caminan con una pata Son diez Claro Claro Estrella Es lo que busca Que piense Pero en realidad Es una broma Y dice que son En realidad Son en realidad Te lo leo de vuelta Son en realidad Veinte patos Y una pata hembra Si veinte patos Van Si veinte patos Van con una pata ¿Cuántos animales van? Veintiuno Una pata Y veinte patos No me tiren con nada No me tiren con nada Que me van a romper La pantalla El cristal del celular Bueno Pregunto A ver Yo me esmero mucho Como les decía Y les programo Viernes a viernes Linda música En la rockola De música judía Para que tengan Una linda música En Shabbat Y una linda música Para el fin de semana Lo están mirando Les gusta A ver Cuéntenme un poquito De eso Y tenemos sección nueva A partir del lunes 12 Que es La ventana al humor Donde replicamos Los links de humor Que traemos En este espacio Muy buena la rockola Edith Sigal Felicitaciones Muchas gracias Edith por tu comentario Ja 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 Pone Elena Rosenblad Y si es Para reírse No me tiren nada Me van a romper El vidrio del celular Les pido por favor Les pido por favor Bueno a ver Vamos ahora Que son I 57 Bueno a ver Una Mira que tiré hoy Que tiré hoy Que estuve tirando En estos días Me encanta la rockola Gracias Cora Por tus palabras Me gusta que te guste Y me gusta que lo disfrutes Yo veo esa carita Con la gorrita plateada Y es corita La que está ahí atrás De esos chats Bueno gente La última Quiero que me digan Atención porque esta Es bastante complicada Quiero que me digan Cinco productos De cinco rubros distintos Que vengan en lata No logro que me contesten La consigna completa Cinco productos Que vengan en lata Pero que sean De rubros distintos Unos alimentos Otro rubro Otro rubro Otro rubro Otro rubro Pero que vengan en lata Ahora te quiero ver Ahora te quiero ver Y vuelvo un like A ver Me gusta Me gusta la rockola Gracias Elena Por tus comentarios Acuérdense que a partir Del lunes 12 Tenemos otra sección Que es Ventana al humor Con links Para que arranques La semana Con una sonrisa Que es lo que publicamos Acá Replicado Adelma Pinturas Esperá que bajo la música Bien Tenemos que juntar Cinco productos De cinco rubros distintos Que vengan en lata Pinturas ¿Qué más? Hay uno que teníamos De cajón adentro también Pinturas Uno más Pomada Muy bien Pablito La pomada No puedo decir la marca Pero la que viene en latita azul Por ejemplo Bien Hola Irma ¿Cómo te va? Atún Pegamentos Bien Uno más Café Que no sé Vamos todavía Tenemos ocho ya Gente Son unos genios totales Y absolutos Me han completado Sardinas Sardinas Dulce de batata Pintura Kerosene Bien Bien Ya tenemos como diez Directamente Así es este grupo Bueno Gente linda Estamos llegando al final Del encuentro del día de hoy Me encantó compartir este espacio Gracias por sus respuestas brillantes Por la celebración Chao y besos para todos Un beso grande Nos reencontramos El próximo miércoles Once y media de la mañana Para seguir con nuestras aventuras De Trabajo cognitivo Humor y música Gracias Gracias y gracias Un beso muy grande Para ustedes Eugenia pone Desodorante Claro Pintura Gracias Gracias y gracias Igual en los likes Y me encantó Estén esa flor Esa rosa Que me trajiste Un beso grande Gente Nos reencontramos El próximo Miércoles Como siempre Once y media de la mañana Para despertar las neuronas Compartir buen humor Y buena música Gracias Gracias Cerramos con música Como siempre Chao Que me trajiste Que me trajiste Que me trajiste ¡Gracias!